En Tuluá también se practica el patinaje artístico, una disciplina que va más allá de lo deportivo, pues pone en juego la expresión corporal y artística de quien lo ejerce. El deporte y arte en una misma pista. El Club Power Skate en Tuluá es pionero en patinaje artístico con tres años en el municipio. Se han convertido en el favorito de las más pequeñas. Es porque es muy lindo y me gusta patinar, porque a mí siempre me ha gustado bailar, entonces el patinaje artístico inspira también bailar y patinar. Un deporte con la misma disciplina que el patinaje de velocidad, con la diferencia que en este se exalta el arte. Música, se va a encontrar una temática, se va a encontrar una coreografía en patines de diferentes grupos, se van a encontrar cuentos, se van a encontrar fantasías, se van a encontrar historias, las cuales van a ser recreadas por los diferentes patinadores. Las Princesas Sobre Ruedas han participado en el Festival Departamental de Shows en Cali en el 2018, donde fueron campeonas. Pues que no importa ganar, sino pues jugar y pues que uno puede competir y esas cosas. No, la invitación está abierta a que todos los chicos, niños y niñas de Tuluá vengan, se inscriban, participen y practiquen este deporte. Nosotros nos encontramos ubicados en el Coliseo Benicio Echeverry de Tuluá. Todos los niños y niñas de Tuluá pueden hacer parte del Club Power Skate, martes y jueves desde las 4 y 30 de la tarde. Música, 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 Música,